Eh, hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo vídeo, si es nuevo mi canal, bienvenido. Y si no, también... Hoy estamos aquí con Minecraft, el más solo que la una. Está amaneciendo. ¿Qué tenía por aquí? Ah, picos. Vale. Pico, espada... Esto por aquí, esto así... Sí, va a tener ladrillos. Voy a cogerme palos de piedra. A ver, antorchas, voy a hacer más antorchas, por lo tanto, madera. A ver esto... Ahí, y otro pico de piedra. Porque no estoy como para desperdiciar, andando gastando el pico de yorgon, se va a bajar ahí, así, 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 así. Y esto lo hacemos así, así. Palos... Se me ha olvidado coger el carbón, muy bien. A ver, esto lo hago sin mesa de crafteo, así, así. Antorchas. A ver, el carbón lo dejamos en el horno. Y me llevo la roca. Buena. Y yo con hambre y me voy y me caigo. Muy bien, listo. Ahora voy con lag. Porque tengo lag. Y porque sea en pacífico. La verdad, aquí puedo bajarme incluso un poquito. Esto vamos a verlo en corto, porque la verdad, para estar en una isla desierta no necesito ver mucho. O sea, a ver muy lejos. Ver, no necesito ver, pero ver lejos no. Vale. Ahora que me voy por aquí. La roca lo voy a dejar ahí Vale Apro una antorcha Y seguimos A ver si encontramos más hierro chicos Y diamante Y cosas así Vamos lo normalito La verdad es que no sé Tanto es el ososiasmo que pongo En hacer mis vídeos Y luego no O sea, solo tengo 22 suscriptores Con 60 vídeos Bueno, 61 cuando veáis este ya Necesito mis vídeos lo mejor que puedo Hago los vídeos lo mejor que puedo Los comento lo mejor que puedo Pero no, o sea, no tengo No, o sea, la mayoría tiene 0 likes O como mucho un like Son de mis amigos Que me dan algunos likes No, o sea, no tengo Lo habéis escuchado Supongo Supongo que habéis escuchado Ay, me caí Supongo que todos habéis escuchado Ahí como pasos, ¿no? O me ha parecido a mí No, yo creo que lo he escuchado Voy a atar el árbol Por si me suelta alguna manzana Cosa que no creo que ocurra Son unos tacaños los árboles O sea que sí, chicos Son unos tacaños los árboles Y se vendáis No dan ni siquiera nada Así que mira Bueno chicos, ahora os quería informar De que ya tengo El octavo concursante Para mi Concurso de Battle Engine Mi torneo de Battle Engine Que voy a hacer El cual es mi amigo Mimi Factory Case Y os voy a dejar el enlace Del canal En la descripción Todavía no graba vídeos Debido a que no tiene micrófono Pero bueno Ya pronto En navidades seguramente Sea cuando grabemos Todos el torneo Sortearé en directo O sea, en directo Grabaré un vídeo Sorteando Las posiciones Como si esto fuera La Champions Vamos Yo me grabo Y luego subo el vídeo Sorteándolo No habrá maño O sea, eso me da igual Me da exactamente igual Quien lucha contra quien Al fin y al cabo Al finalista seguramente Seremos Lusa y yo Lo más seguro Ya sabéis que El Battle Engine Él ahora mismo Tiene el Battle Engine Y está practicando Claro que él Está practicando Sin ratón Y también se hará Sorteo El... Venga, os voy a contar Ya las reglas Ya que estamos Se va a hacer por sorteo Quien usará el ratón Y quien hará el teclado En cada... En cada partida En cada partida será Las partidas serán Un vídeo por... Por combate Por así decirlo No va a ser combate O sea, es un vídeo por partida Yo que sé Imaginemos que le toca Yo que sé A Lusa y a... A Chudemorro En el grupo En el grupo A Bueno, pues Se sorteará A menos que Lusa diga Yo quiero el teclado Y Chudemorro Quiera el ratón O sea, si llegan a un acuerdo No hay falta sortearlo Pero mientras no Y se llega a un acuerdo Se sorteará El quien usa el ratón Yo por ejemplo Si me enfrento a Lusa en la final Lusa así Que seguramente querrá el... El... El teclado Y yo me voy a caer con el ratón Esto vamos a transformar A la roble Esto así Vale Esta vez sí crece Porque si no Chicos me van a morir de hambre Que seguramente sea lo que pase Que me mora de hambre Antes de nada Buena Buena Shane Buena Venga A ver si consigo encontrar Más materiales Porque estoy descaso De materiales Actualmente No tengo Hierro No tengo nada A ver la antorcha Estoy un poco tomado la garganta No estoy exactamente malo Simplemente que tengo la garganta Como un poco ronca Y por eso a lo mejor Si veis que no Voy a hablar mucho tampoco Si voy a estar hablando Pero bajo Luego subir el volumen Y tal Así que tampoco Creo que se note mucho No sé si después Voy a subir Un vídeo del Seven Voy a poner una pala Voy a hacer una pala Ahora mismo A ver lo que me dura esta Vale Bueno una pala No para esto Sí Vale Esto Odio que me pase Y encima esto Vale Voy a poner una pala Chicos Porque va a ser más útil Además estoy a punto De morir Así que Voy a guardar Todas mis cosas Y ya Moriré tranquilo Maldito shift Como me falla a veces Ayudémosle Que pena Me he caído Chicos Que pena Que auténtica pena Es que Ay Que dolor Que dolor Que torpe soy Verdad chicos Que Dale a like Si creéis Que soy Torpe Vale Vale Estaba Estivando todo el rato Sin llegar El espacio También me funciona mal Yo lo voy a por el lag Más que por otra cosa Oh Que pena Vale Bien Bueno Pues nada Ahora sigamos Esto crecerá Dentro de poco Espero Porque ya Empiezo a cansarme De que no crezca Esto así Esto voy a talar Ahora mismo Árboles A ver A ver A ver si consigo Hacer algo Que velocidad De que no crezca De que no se Me parece Como más rápido Como no se Si voy a lograr Encontrar Mucho más Carbón La madera La madera Si que es seguro Por ejemplo Esta azada De madera La voy a quemar Esto así Por ejemplo Esto hasta que termine Vamos Yo creo que con Cuatro Más la que está Ya Suficiente Vale No veo el sol Ni la luna Bueno Esto me podría dar No sé Alguna manzana Vale Ya veo que va a ser Muy tagaño Y no me va a dar nada Chicos Me vais a permitir Un segundo Que haga una cosa Porque no veo el sol Y voy a hacer un momento Vale Bien Bien Es para controlar Chicos Vale Me lo voy a dejar Para controlar el tiempo Porque no tengo Ningún kilómetro ni nada Y Como Un día de minecraft Vale Bueno No puedo estar atento Y luego Cuando Tenga oro y redstone Ya Hay la experiencia Cuando tenga oro y redstone Ya me hago uno legalmente Y este lo tiro Vale Pero hasta entonces Necesito saber En que momento estoy Así que Me vais a permitir Que me lo coja Vale Y se me ha olvidado La pala Muy bien Sí Buen trabajo A ver Vámonos Vamos a hacer Tonto Vamos a hacer No aquí otro Eso A ver Palos Piedra Palos Piedra Vale A ver si ahora Mira que olvidarse Me de la pala Tampoco te va a conseguir Me una Así que Espero que haya Que aquí escondido Yo que es una dungeon Por lo menos Vale Vale Si hay algo escondido Si Estoy escuchando arañas Vale 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 Voy a ser Por aquí Uh carbón Para mi Que encima De esta tierra Va a haber Alguna dungeon O algo Si Me da la nariz A mi Que si Uy De momento Pensé que había Una agujera Y que me iba a caer Justo Me ha dado A ver Vamos a coger Este carbón Vamos a hacer Unas escaleras De grava Así Vale Carbón Que no viene Nada mal Vale Bien Un pico fue Ah loco No me preocupes Si Yo creo Hay una dungeon Aquí arriba Encima de la tierra Claramente Osea tal Como sea Yo estoy oyendo Gente caminar Por la tierra Así que En la dungeon Y aún queda tiempo Así que Podemos investigar Un poco Pero no voy a permitir Que me caiga De todo encima Así que Lo que voy a hacer Chicos Es a ver Calcular Más o menos Yo creo Por aquí Vale Antorcha No No Quieto Vamos Vale Vale Bueno Hago Escondida Agua Pero Escondida Que extraño Un anuncio Chicos Aquí va a haber agua Mierda Está Está amaneciendo Así que Vamos a cortar Aquí Chicos Bueno Ya sabéis Nos vemos En el próximo Espérate Cuanto llevo De esto Vale 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 17 minutos Ah no Pues llevo Menos Lo que yo pensaba Maldito sea O sea Ya lo escucho Por aquí Vale A ver Si va a ser Agua subterránea Por la altura Que estoy Que sea Bueno Si puede ser El mar Estos son Ruidos de prueba ¿Dónde estáis Aranitas? ¿Dónde están? Nada eh No encuentro Nada aquí ¿Dónde estáis Vamos a tener Un mapa La verdad Es que no tengo ¿Dónde estáis Si es una isla No puedo salir Bueno chicos Me voy a permitir Hacer una cosa Estoy usando Hay muchos creativos Sí pero O sea Necesito saber Si es una isla No puedo salir Porque me lo prohibía A mí mismo No 64 No suficiente O sea Quiero comprar Si hay una isla Encima o no No vale Está mi isla Y no hay una isla Encima Ok Eso es lo que quería saber Entonces puedo subir Para arriba Bueno Para arriba No Lo que tenía Es ir Para abajo Vale Ok Hmm, materiales Vamos a aprovechar esta oportunidad de conseguir materiales No pienso combatir todavía porque no estoy correctamente armado No tengo armadura de nada Y hasta que no tenga armadura no pienso Enfrentarme a ningún enemigo Pero bueno, carbón y hierro no está mal No está mal encontrarlo, ¿eh? Esto es lo que yo quería, hombre Solo una mena de hierro ¿Qué? Ah, vale, ahí hay más, mirad ¡Hala, oro! kepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Estoy yendo hasta allá Ya cae de todo Yo solo os digo eso, aquí hay de todo Estoy oyendo ahí un... ¡Ay! Ah, no me sale el nombre Hierro, bien, bien, bien No sé por qué a los ensuros Y por mucho calto que hable no me van a oír más Bueno, bueno, bueno Lo que hay aquí Ya me he encontrado... Bueno, a ver este pocavito puede ser un poco más largo Aunque estoy a punto ya de cortar Venga, vamos a darnos prisa Ah, que he encontrado hierro ya Cuatro de hierro No sé si me sobrará todavía Hierro Creo que me sobraba hierro Pero bueno Aquí de todas maneras hemos visto más hierro Me fue nervioso ese sonido Os lo digo en serio Hay bastante hierro Vale Y ahora vamos para arriba El oro este no lo he cogido Vale, ahora sí Tirando para arriba Vamos a tener más de agua No quiero caerme Vale Creo que nuestra entrada es esta No, vale, por aquí no Quería comprar acá Por ahí Bueno Pues vamos para arriba Y vamos a cortar arriba, chicos Ahora me voy a deshacer ya el reloj Llevaré ya 20 O casi 30 minutos Llevo a llevar, ¿no? O 20 Muchos 20 minutos Ah, mira Ya ha crecido por lo menos Algo Ah, tengo Un stack completo de carbón Justo un stack Oh Ya está Ya no voy a pasar Ya no voy a pasar adelante Ya no voy a pasar adelante Sabes lo que voy a hacer, ¿verdad, chicos? Si lo sabéis Es verdad que sí, chicos Era inevitable En una isla que se quería comer Pues no me sobraba más hierro ¿Y cuánto hierro tengo? Ah, he metido el oro Bueno Ah, la mena de hierro 5 me pareció bien, ¿no? 9, verdad 9, 9, 9 Vale, necesito una azada Vale, no necesito una azada De todas maneras De todas maneras me voy a hacer una azada así Porque voy a acabar necesitándola después Un palo Bueno, esto así Esto así Esto así, vale Ah, me tengo que hacer pico Vale Vale Me voy a hacer aunque sea unas Botas Aunque sea poco me protegen un poco Y ya es algo Y luego voy a guardarme como respuesta Por si necesito otro pico O otra espada Me guardo el resto No Vale Vale Vamos a probar a ver si pescamos algo Y bueno Voy a despedirme aquí Mientras pesco chicos Bueno amigos Esto ha sido todo Ya sabéis Si queréis más Dadle a like Suscribíos Y recordad De la ley Si soy un patoso Vale Bueno amigos Adiós Hasta otra Si pesco alguno Bueno No, pues No voy a cortar Bastante Así que bueno amigos Ahora sí Hasta otra amigos Adiós Eso me lo llevo Venga Sea ahora sí Adiós amigos